¿Serán acaso las movilizaciones, la violencia, la presión en las calles, una respuesta espontánea de los ciudadanos en estos días? ¿O será que tras de ello existe un pequeño núcleo que tiene una estrategia bien definida? Cinco pasos. Cinco etapas para desestabilizar democracias por vías no tradicionales. La guía de un pensador norteamericano, Gene Sharp, los cinco pasos para un golpe suave. Primera etapa. Ablandamiento. Generar matrices de opinión en déficits reales o potenciales. Matrices de opinión. Salvaguardias se aplican a pesar de advertencia. Guillermo Lazo se une a las críticas por las salvaguardias arancelarias. En resumen, el programa económico nos sirve. Regresemos al manual de Sharp. Creación de conflictos y promoción de descontento. Promoción de factores de malestar. La atención a los jubilados. El gobierno no atiende al adulto mayor. El manual. Denuncias de corrupción y promoción de intrigas. Hablan de corrupción generalizada y nunca han concretado nada. Segunda etapa. Deslegitimación. Manipulación de los prejuicios ideológicos. Anticomunismo, por ejemplo. Lo hemos visto. Como en Venezuela ya no hay nada. Ese país no lo vamos a aceptar jamás. Ustedes quieren que Ecuador sea Venezuela. Twix. No queremos ser Venezuela. Sigue el manual. Reclamo por la libertad de prensa y derechos humanos. Ley mordaza. Hacer una ley mordaza. La mordaza. No nos criminalicen nuestras luchas. Acusaciones de dictadura y totalitarismo. Fractura ético-política. Lo hemos visto. Correa dictador. ¡Dictador! Twix. Acabo de ver la entrevista del dictador Correa en la CNN. Tercera etapa. Calentamiento de calles. Conflictos y movilizaciones callejeras. Lucha y globalización por demandas políticas y sociales. Generalización de protestas. Marchas y movilizaciones. Twix de todo tipo. Ya no es por la herencia y plusvalía. Es por ocho años de abuso. Sigue el manual. Manifestaciones y toma de instituciones públicas. Twix. Vamos todos a carón de led. Se cae el tirano. Cuarta etapa. Desestabilización. Organización de marchas y toma de instituciones emblemáticas. Operaciones de guerra psicológica. Clima de ingobernabilidad. Rumores y desmoralización en organismos de seguridad. Lo hemos visto ya. El supuesto feriado bancario. Con malas noticias. Va a haber feriado bancario. Por si acaso. Para que vayan sacando el dinero de sus cuentas. La supuesta desobediencia de las fuerzas armadas. Hoy a las cuatro de la tarde. Los militares le han quitado el apoyo a Correa. Amigas, les cuento que ayer en la noche. El ejército y la fuerza aérea le ha quitado el apoyo al Correa. Quinta etapa. Fractura institucional. Se mantiene la presión en las calles. Se prepara el terreno para eventual intervención militar. Promoción de aislamiento internacional. Se obliga a la renuncia del presidente con golpe de estado. A esta etapa nunca llegarán. Este es el manual de Gene Sharp. Que los del pasado siguen a la perfección. Pero hasta aquí no llegan porque el pueblo no lo permitirá jamás. Porque en el nuevo Ecuador, el pasado nunca más.